Hola, soy la psicóloga Diana Huitrago Ríos y hoy tengo para ti cinco recomendaciones que te ayudarán a afrontar mejor los duelos. Número uno, recuerda que si es posible sobrevivir al dolor. Sé que en este momento tus emociones son muy fuertes y pareciera que todo está perdido. Sin embargo, dentro de ti hay mecanismos psicológicos que comienzan a activarse para que puedas superar la situación. El dolor y la angustia no es para siempre. Número dos, evita buscar culpables, ya sea culparte a ti mismo o a los demás. Ya estás sintiendo dolor, ya estás sintiendo malestar, no añadas angustia innecesaria construyendo resentimientos por los demás. Enfócate en tu propio proceso. Número tres, no compares tu duelo con el de los demás. Cada persona vive los duelos de manera diferente y no significa que quieren más o menos a esa persona que partió. Así que no los juzgues y no te compares con ellos. Número cuatro, recuerda ese ser querido con gratitud. Esa persona no solamente dejó dolor en tu vida, también dejó muchas enseñanzas, muchos aprendizajes que puedes retomar ahora para construir y edificar en ti una mejor persona. Y número cinco, no te sientas culpable si comienzas a sentirte mejor. Eso no quiere decir que quieras más o menos a ese ser querido. Simplemente es una señal de que has avanzado en tu proceso de duelo y es algo muy sano. Espero que estas cinco recomendaciones sean de ayuda y recuerda que las personas más fuertes se han construido en momentos difíciles.